A la fecha, el INE ha gastado cerca de mil millones de pesos en campañas de difusión del Censo 2017. Una de ellas ha estado a cargo de Porta S.A., que se adjudicó uno de los contratos por 800 millones. Según reveló Diario Pulso, uno de los socios de la agencia de publicidad es Juan Pablo Hermosilla, abogado de la presidenta Michelle Bachelet, cuando en mayo de 2016 se querelló como ciudadana por injurias y calumnias contra la revista Que Pasa, medio perteneciente al grupo Copesa, al igual que el Diario Pulso. Creo que hay que ser muy responsable cuando se hacen este tipo de notas. Esto fue hecho a través de una licitación pública, una licitación que cumple con los estándares que cumple el sector público, con los estándares en términos de lo que es la evaluación económica y la evaluación técnica. Creo que es muy complejo cuando se trata de generar inferencias respecto de una noticia o se trata de cerrar una noticia en la zona. Es una empresa y por lo tanto además lo más importante aquí es señalar el propósito superior de lo desarrollado con esas empresas, que es poder difundir el censo. Lo importante que es el censo para todos los chilenos. La publicación reveló además que hace un año el director creativo general de Porta era José Miguel Carcabilla, uno de los principales realizadores de la campaña presidencial de la actual mandataria. De hecho, Carcabilla aparece como representante de la empresa en el convenio inicial con el INE. La adjudicación de esta empresa bajo un proceso transparente por Chilocompra fue en diciembre del 2015. Y probablemente buena parte de ustedes conoció de la persona a la que se hace mención durante el 2016. El censo no es la primera licitación que logra Porta con el gobierno. También en 2014 a través de la CGGOP se le adjudicó la contratación de servicios de campañas comunicacionales y servicios de asesorías creativas. Y también ganó varias licitaciones durante el gobierno de Sebastián Piñera. Dominique Tancur, CNN Chile.